Empecé a grabar, empecé a grabar, vamos, por dentro. Bueno, loco, yo me estoy acostumbrado a estar bien. Pero este es diferente, ¿sí? Yo te lo dije, yo también no me lo he mandado, yo siempre pade que esto cae. La clave está en los frenos, señores. Si usted se está doblando mucho, está a pelo. ¡Diablo! Maldita será, aunque lo completé, el maldito objetivo, sí, pero... ¡No, no, 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 no! Tiene que ver esto, che. Mira, ahí pasó la tercera y lo bajo a segunda. Ah, che, ok, ahí. Pero está lloviendo, loco, oíste. DIABLO CASILIO PASO POR AI ¡Miren! en qué épico ni más está baby no coge la pieza que tú tienes que pasar el cambio viejo y en vez de usar la emergencia que tú le da el freno y el acelerador esa es prácticamente la emergencia a doblar rápido con cojones pero hay filtros aquí, no hay filtros oye pero esta bonita la pita es así no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!